En este presidium nos acompaña, por supuesto, nuestra ingresante, la doctora Adriana del Carmen Hernández de Lado. Don Enrique Cruz Bermúdez y al frente de esta ceremonia nuestro vicepresidente, el doctor Ulises Hazard Rueda, para quien tiró un muy fuerte aplauso. Decirles que para bien el ingreso, esta noche estemos todos contentos, escuchando a la ponente de la cual tenemos las más amplias referencias. Bienvenida y estamos aquí. Antes que nada, les voy a agradecerles a todos su presencia. El día de hoy vengo a hablarles de, efectivamente, una gran pasión, el teatro. Son más de 40 años trabajando en el teatro y el día de hoy creo que es la culminación, al menos para mí y muchas de las personas que hoy me acompañan, porque el teatro es una forma de vida. Y esta forma de vida, al menos en mi caso en particular, inició cuando yo era muy pequeña, específicamente en la familia de Casino Domingo. Entre mis aportaciones creo que hay diversos hallazgos. Primero, las tradiciones noohispanas reflejan el teatro. Las costumbres prehispánicas prevalecieron y se fusionaron con dichas tradiciones noohispanas. El florecimiento cultural entre 1650 y 1715 habla de modalidades liberales que no eran aceptadas en España, pero que en Nueva España sí por la distancia geográfica. Y esto hace que la libertad de acción de los actores y de todos los productores teatrales fuese mucho mayor. Por lo tanto, la literatura ofrece nuevas temáticas al teatro popular. Situación que solamente había llegado a ocurrir en este tipo de teatro. En el caso de Francia, que bueno, aquí tenemos a nuestro adorado Moliere, representante del médico de Apagos. Y tenemos el reconocimiento iconográfico o iconológico de Occidente, que trata principalmente de los concilios. Pero creo que hay elementos que nos permitan entender que el patrimonio cultural de la humanidad, el teatro nacional de México es equiparable al teatro griego. Incluso podría decir que está de tú a tú dentro de lo que es el teatro kabuki o es el teatro griego como tal y nuestras nuevas formas de visualización del teatro. Esto yo lo llamo en los tips. ¿Qué habría que hacer para dar al menos una luz o un respiro a nuestro teatro nacional? Primero, rescatar los espacios y los recintos. Tenemos a la arquitecta de Fernando Pérez, que es muy importante rescatar estos espacios y los recintos. Tenemos también que reconocer que nuestro teatro es un patrimonio cultural de la nación. Desafortunadamente, no ha sido reconocido como tal. Creo que sí merece su estatuto. Yo invito a todos a ponerse de pie. Le voy a pedir a don Alejandro Dosal, tenga bien imponer la música. Previo, nuestro vicepresidente va a hacer lectura. Fernando Paz y Puente, si puede acompañarnos. Cuando se escribe a una persona, pasa por una parte de la academia, hay tres elementos que le van a dar el derecho de destacarse como tal, como academia. El más importante es, posteriormente, la vainera y después el pin que se puede colocar en el suplador. Estos tres elementos son los que puede estudiar solamente en la academia. ¿Académica Adriana del Carmen Hernández de Largo, aceptas cumplir y hacer cumplir nuestro estatuto y reglamentos que lo integran? Si es así, que los académicos y los mexicanos que te previen, y si no, que te demandan enhorabuena. Siendo las nueve horas con veintiséis minutos del día catorce de abril del año 2016, declaramos solemnemente clausurada esta sesión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.